Una vez más Almacenes Iman consiente a los amantes de la tecnología, llevándoles una de las semanas de descuento más esperadas. Durante siete días consecutivos, los clientes de Almacenes Iman podrán disfrutar del mega descuento en los departamentos de línea blanca y entretenimiento. Además, quienes paguen con tarjeta Credit Iman tendrán beneficios adicionales como facilidad de pago y un plan con tasa preferencial. Entre los productos que estarán a superprecio destacan televisores OLED que cuentan con tecnología de pantalla autoluminosa que marca la diferencia en su experiencia visual. Los televisores LG OLED son capaces de brindar un realismo extremo y diseños delgados. Torres de lavado, lavadora y secadora integrada primera en su clase que destaca por ser rápida, fácil, inteligente y con estilo. Refrigeradores InstaView que reducen drásticamente la pérdida del aire frío al eliminar la necesidad de abrir la puerta. Por si eso fuera poco, Door in Door brinda acceso rápido y fácil para sacar las bebidas y snacks favoritos. Los descuentos aplican para todos los productos LG, así que también los visitantes podrán adquirir lavadoras de 25 kilogramos, parlantes portátiles de colores y televisores de 60 pulgadas con Magic que están disponibles en los sucursales de almacenes Iman, Santo Domingo y Metro Centro. Esta es una grandiosa oportunidad para los clientes, ya que podrán comprar lo mejor para su hogar con las más novedosas tecnologías del mercado, manifestó Alan López, gerente de País de LG. Además de la calidad, los productos LG se caracterizan por su tecnología de vanguardia y su bajo impacto en el medio ambiente, gracias a su tecnología inverter que ofrece un máximo ahorro de agua y energía. También pueden ser conectados y controlados a través del celular para que las familias dediquen menos esfuerzo y tiempo a las tareas domésticas para disfrutar de las actividades que más les gustan.